1.5 sumemos unidades a un número utilizando tabla de valores analicemos la siguiente situación hay tres patos en el agua y 24 en la grama pregunta cuántos patos hay en total el planteamiento de la operación será sumar 3 más 24 vamos a solucionar la situación planteada utilizamos tabla de valores y azulejos escribimos los números en forma vertical escribiendo unidades con unidades y decenas con decenas en este caso vamos a sumar entonces 3 más 4 que corresponde a las unidades y 2 que corresponde a las decenas entonces 3 más 4 igual a 7 y escribimos el número 2 por lo tanto la respuesta es de 27 si utilizamos azulejos tenemos 3 unidades y tenemos 2 decenas más 4 unidades es decir 3 más 24 al hacer la sumatoria obtenemos 2 decenas y 7 unidades es decir 27 por lo tanto 3 más 24 es igual a 27 la respuesta es de 27 patos para comprender mejor la situación leamos y analicemos lo siguiente para sumar un número de dos cifras y uno de una cifra en forma vertical número 1 se colocan unidades bajo unidades número 2 se colocan decenas bajo decenas número 3 se suman las unidades y número 4 al resultado se le agregan las decenas del número de dos cifras resolvamos los siguientes ejercicios efectúa literal a 5 más 52 escribimos los números en forma vertical sumamos unidades con unidades y decenas con decenas en las unidades 5 más 2 igual 7 y en las decenas únicamente tenemos 5 lo escribimos abajo de la línea la respuesta es 57 en el literal b 85 más 3 en las unidades 5 más 3 igual 8 y en las decenas 8 entonces la respuesta es de 88 en el lo tanto la respuesta es 29 en el literal de 6 más 12 6 más 2 es igual a 8 en las unidades y 1 es igual a 1 en las decenas por lo tanto la respuesta es de 18 en el literal es 53 más 6 3 más 6 es igual a 9 y 5 únicamente lo bajamos es decir la respuesta es de 59 en el literal f 90 más 8 0 más 8 en la las unidades es igual a 8 y el 9 únicamente lo bajamos la respuesta es de 98 ejercicio para resolver en casa efectúa literal a 13 más 5 escribimos los números en forma vertical 13 más 5 sumamos unidades con unidades y decenas con decenas unidades con unidades 3 más 5 igual 8 y el valor de las decenas únicamente es de 1 por lo tanto la respuesta es de 18 en el literal de 28 en el literal b 43 más 4 3 más 4 igual 7 y el 4 únicamente lo bajamos la respuesta es de 47 en el literal c 6 más 81 6 más 1 igual 7 en las unidades y 8 en el valor de las decenas por lo tanto la respuesta es de 87 en el literal de 28 más 1 8 más 1 es igual a 9 en las unidades y el 2 únicamente lo lo bajamos la respuesta es de 29 la respuesta es de 29 en el literal de 29 en el literal e 2 más 47 2 más 7 es igual a 9 en las unidades y 4 únicamente lo bajamos por lo tanto la respuesta es 49 y en el literal f 31 más 6 es igual a 37 ya que 1 más 6 es igual a 7 en las unidades y el 3 únicamente lo bajamos en la posición de las decenas la respuesta es 37 bendiciones para todos y no olviden suscribirse a nuestro canal